¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién demonios son estos tipos? ¡Adiota! ¡Quédate atrás! ¡John! ¡Pon tu brazo alrededor! ¡Vamos! Creo que estamos a salvo. ¿John? ¡John! ¡Mierda! ¡John! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡John! ¡No! 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 ¡Riley! ¡Au! ¡Aterrice en mi cadera! ¡Qué rayos! ¡Pensé que me mordieron! ¡Lo sé! ¡Fue impresionante! ¡No me vas a matar! ¡No me vas a matar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No te he visto en... ¡No sé cuánto tiempo! ¡Cuarenta y cinco días! ¡Bueno! ¡Cuarenta y seis, técnicamente! ¿Quieres saber qué es lo que hice? ¿Quieres saber qué es lo que hice? Todo este tiempo, creí que estabas muerta. Sí. Ten. Mira. No lo creo. ¿Aún sin compañero? Tuve que dormir en lo de Liz durante tres años. Y sabes lo mal que hueles a chica. Eres una luciérnaga. Aún la conservas. ¿Qué... ¿Qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto. Relájate. No hay soldados en todo el piso. Ten. Genial. ¡Hey! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y ya estás enfadada. Sí. Y... te debo una explicación. Salgamos de aquí y te contaré todo. Ya es casi de día. Y tengo instrucción militar. Ya sabes dónde se aprende a matar luciérnagas. Ponte unos pantalones y ya vámonos. Soy tan tonta. Vamos. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ya. Vamos, dame algo. ¡Mierda! Aquí vamos. Bien. Te pondré de lado. Cielos. Aplausos. Tenis. Gracias por ver el video. Yo me encargo. Bien, ¿por dónde hay que ir ahora? Oh, mierda. Farmacia de Weston. Suena prometedor. No. 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 ¿Qué diablos? ¿Se toma las píldoras y deja la botella? Dios. ¿Tú casi? ¿Qué? Por supuesto. Se llevaron todo. ¿Algo? ¿Algo? Nada. ¿El farmacéutico? Quizás tenga algo con él. ¡Vamos! Botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo diablos hago para entrar? No, no. 35 a la derecha, 30 a la izquierda, 31 a la derecha. Eso funcionó. Mierda, esporas. Si me van a saltar encima, adelante. Háganlo de una vez. No vuelvas a la vida. No vuelvas a la vida. Nada. ¿Dónde estás? Llave. Bien. Aquí. ¡Diablos! Maldita sea. Bien. Llave. Farmacia. Hagámoslo. Mierda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Este es Winston? Cielos, solía ser apuesto. Bingo. ¿Quieres un poco? No, gracias. ¿Más para mí? Salud, Winston. Eso es fuerte. Vamos. ¿Qué pasó con princesa? Bueno, supongo que se la llevaron después de la muerte de Winston. Pobre animal, probablemente esté asustada. Cielos. 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 Cielo. Ayúdame a levantar esto Odio tener que arrastrarme por aquí Aciento que terminaremos a placer ¡Nado! ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí, suena bien ¡Hey, Riley! ¿Sabes qué? Te ayudaré a pasar por arriba Ve si puedes abrirla desde adentro Buena idea ¿Bien? ¿Ves algo? ¿Riley? ¿Qué tonta? ¡Es la segunda vez hoy! ¿Cómo es que nunca encontramos este lugar? Vamos, tengo la máscara perfecta para ti ¡Riley! ¡Perfecta! ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¿Un hombre lobo o algo así? Póntela ¡Sí! ¡Genial! Ahora ruge ¿En serio? ¡Ruca con ganas! ¡No! ¡No! ¡Eso es! Ahora veamos qué más hay aquí Cielos Mira todas esas cosas ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo ¡Guau! ¡Eso fue estúpido! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Ah! Tengo una idea ¿Ves esos autos allá abajo? Sí El rojo es tuyo, el mío el azul Arrojaremos ladrillos La que rompa todas las ventanillas de su auto gana ¿Bromeas? Soy la maestra de los ladrillos Bien La que pierde Responderá una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué? ¿Es como verdad o verdad? Bien, tonta Acepto Esto ¡Bush! ¿Qué? ¿Qué demor... ¡Sí, carajo! ¡Dos menos! ¡Ah! ¡Bam! ¡Sí, sí! ¡Es como se hace! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ay, Dios! ¡En el blanco! ¡Vamos! ¡Crash! ¡Sí! ¿Te gusta eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡La última! ¡Falta una! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Por un segundo pensé que me ganabas ¡Bien! ¡Bien! Un trato es un trato ¿Cierto? Solo pregunta lo que sea que vayas a preguntar Bien ¿Qué tenemos que hacer para volver a lo que éramos? Ah... Una nave espacial Sin sarcasmo Como una de esas naves intergalácticas gigantes Con dos motores supersónicos ¡Elly! No lo sé Solo... Continúa con lo que estás haciendo Está funcionando Me parece justo Sígueme Ya casi llegamos ¿Qué hacemos aquí? El lugar me asusta Entonces ¿Sabes por qué pensábamos que solo daban energía a ciertas áreas de la ciudad? Sí Sígueme Entonces ¿Sucede qué? Toda la ciudad tiene electricidad Solo bajaron los interruptores Solo hay que volverlos a subir No hay forma de que esto funcione ¿Qué te dije? Espera ¿Se iluminó todo el centro comercial? Averiguémoslo ¿Lista para ver esto? Espera Yo Sé lo que intentas hacer Y Realmente me alegra que no estés muerta Quiero decir Me alegra que estemos juntas de nuevo y No lo dije en serio Todo lo que dije Antes de irme Nada de eso fue en serio Riley Eres tan sentimental ¡Tú comenzaste, maldita! Oh, cielos ¿Estás lista? Totalmente ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Cómo diablos llevo hasta allí? ¿Cómo diablos llevo hasta allí?